Gracias por seguir con nosotros. Con la llegada del fin de año se potencian también los riesgos de fraudes presupuestales, pues es la hora en que empresas y entidades hacen sus cierres contables. Por eso la Policía Financiera y Económica de la Fiscalía permanece alerta. Esta es una época de cierres en las empresas, que en algunas ocasiones se presta para delitos financieros. A la fecha tenemos más de 40 investigaciones priorizadas, esto quiere decir investigaciones complejas, que se están trabajando de forma articulada, implican temas de lavado de activos, contrabando, delitos financieros. Al lado del riesgo de manipulación de estados contables, fraudes financieros y lavado de activos, el comercio internacional genera otros peligros adicionales. Hay fenómenos que vemos que se potencializan en esta época también, como por ejemplo el contrabando. Este cuerpo especial de la Fiscalía es el mismo que durante el año aportó las pruebas para desmantelar el cartel de devoluciones del IVA y alcanzó cifras sorprendentes. El cartel del IVA, aceptación de cargos, 15 personas, suma comprometida 13 mil millones de pesos, devoluciones ilícitas 2 mil 800 millones de pesos. Ante las evidencias contundentes, 15 personas cuya empresa criminal fue activada en una época navideña, ya aceptaron cargos por lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y falsedad. Estas conductas comprometieron recursos públicos por cerca de 16 mil millones de pesos. Por esa razón, la Policía Económica y Financiera sigue alerta. Gracias. 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 Gracias.